Intro Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hablaremos acerca del cuarto y quinto teaser de la temporada ya que en ellos se han descubierto varios secretos como un barco, una pirámide y demás Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido Deja tu poderoso like si te ha gustado este video y por último participa en la For Trivia para ganar premios Usen mi código de creador en la tienda de Fortnite para ganar pases de batalla de la temporada 2 totalmente gratis Tómenle foto de que lo usan y mándenmela a mi Twitter para poder participar Así que corre a poner mi código de creador en este momento para poder participar Código Cross Electro Más, comencemos 5 teasers ya han sido revelados y este último contiene información super importante de las nuevas zonas que llegarán al mapa Quiero que dejes tu like ahora mismo si te gustaría tener el pase de batalla nuevo totalmente gratis La nueva temporada de Fortnite viene con todo el hype posible Ya no puedo esperar a probarla y ver cuáles son los nuevos secretos que Epic Games nos tiene escondidos Quiero invitarte a que vayas a ver los anteriores videos sobre los secretos ocultos de los teasers 1, 2 y 3 Para que comprendas a mayor detalle este video Estarán apareciendo unas tarjetitas de video en la parte superior derecha para que corras a verlas Los audios de los números de cada cartel en diferente país contiene un mensaje secreto que poco a poco se va revelando Y el mensaje que tenemos hasta ahora es el siguiente Si señor, los agentes fueron llamados La tarjeta para acceder a la caja fuerte ha sido adquirida La campaña de reclutamiento de la agencia está en marcha Feliz casa agentes Agentes, la operación de la plataforma petrolera está en marcha Durante el escaneo de identificación, acceso denegado La comunicación de la agencia fue interrumpida Se han detectado escondites Se han encontrado rastros en la región del agente E El tiempo de inactividad ha expirado Acólito descubierto Agente está movilizado Especialista en explosivos No ataque El propósito de la misión ha cambiado Volver a la base Agentes de espectro interceptado Las comunicaciones de la agencia se han visto interceptadas Torretas detectadas Se descubrió un agente desconocido en la zona restringida Por lo que esto nos dice que existen varios agentes Y que hay una caja fuerte que esconde algo muy poderoso Quizás sea el búnker del cual habla Cada uno de los agentes su propósito es cazar Pero ¿Cazar qué? ¿Ratones? Habla de un agente llamado E De origen desconocida Quizás sea el del teaser que les mostraré más adelante O podría ser el agente del caos Parece ser que también iban a explotar algún sitio Pero la misión ha cambiado Quizás querían explotar que Evolution Energy También se habla de un agente interceptado Que fue capturado Y que comprometió la misión Y al final se descubre un nuevo agente desconocido ¿De quién estarán hablando? ¿Será Catfish? ¿El agente Meow? ¿El visitante? ¿Uno de los siete? ¿Quién carajos es el nuevo agente? Pues bien hermanos En otro video les explicaré a más detalle estos audios Para que comprendan bien todo esto Y sepan quién es el agente nuevo En México se ha descubierto un nuevo póster Con un número que si llamas te dirá lo siguiente Torretas detectadas Se descubrió un agente desconocido en la zona restringida En el cuarto teaser que se nos ha revelado Nos han puesto otro rompecabezas Pero vamos a ir por partes De primera instancia De primera instancia vemos un rostro dorado pixeleado Después en las partes doradas En la primera se ven dos personajes cayendo Y uno trae el ala delta de la primera temporada En ese mismo se ven unos rayos y lluvia En la parte de abajo se ve una pirámide Lo que muchos piensan que tendremos una pirámide egipcia o de oro Entonces tendríamos un nuevo bioma desértico de nuevo en el mapa La verdad estaría genial esto Ya que en las temporadas anteriores se había hablado de esto Y qué mejor que salga en esta temporada del capítulo 2 Después en la parte de abajo aparece un barco Esto nos quiere decir que pronto llegará un barco a la isla Pero aquí lo curioso es ¿Quién o quiénes vendrán a bordo? En el faro si tú te acercabas se había escuchado a lo lejos Un barco y por eso lo tenemos aquí en el teaser También si somos muy observadores Podemos notar que se ve una montaña Y al lado una puerta que hace referencia al búnker o la base secreta de la isla Recordemos que en el teaser anterior se observa qué es lo que hay dentro de la base En otro pedazo de oro se observa el símbolo de Ego Ahora bien Si le subimos el brillo aparecerá en el fondo como si estuviéramos en una base Me recuerda la base del visitante de la temporada 4 Ya que se ve un agujero en la parte de arriba donde entra luz Después en la parte inferior derecha aparece el símbolo de Alter Y en la parte inferior izquierda se ve como una puerta de un búnker o un edificio Quizás sean las nuevas instalaciones de los agentes Las palabras que están en el teaser son de diferentes idiomas pero todas dicen lo mismo Y la palabra es secuaz Pero qué es un secuaz Un secuaz es quien normalmente acompaña y sigue a otra persona Y muestra una actitud de subordinación y dependencia respecto a ella Así que este nuevo agente podría ser la mano derecha del agente del caos O bien sería su títere quien hace el trabajo sucio Ya por último en la parte de abajo dice 65% En el quinto teaser que ha sido revelado ha aparecido ya en HD la cara dorada Pero con una máscara de Alter en la cara tapando su identidad Se ve que es un personaje grande, fuerte y poderoso Por lo que quizás debemos tener miedo de quién es este agente infiltrado En las partes doradas aparecen varias imágenes En esta aparece una estructura como si fuera una base y contiene el símbolo de Alter Por lo que quizás en esta nueva temporada tengamos la base de Alter y la base de Ego En otras se aprecian sillas y máquinas que podrían estar trabajando en algo Algún experimento con el cubo o algo Igual podría ser que sea lo que está dentro del búnker Y en la imagen de hasta arriba podemos ver a estos dos personajes cayendo Un rayo potente que cae en la isla Y una estructura ¿Ese rayo de qué será? ¿Será que sea como el rayo que cayó en la temporada 5 del capítulo 1 y trajo a Kevin? Esto la verdad no sé qué sea pero también sale No le encuentro forma así que si alguien de ustedes sabe qué es Por favor describírmelo aquí abajito en los comentarios De igual forma alguien descubrió que posiblemente el cubo también salga en el teaser En esta parte Estaría genial que el nuevo cubo de la isla también estuviese aquí y fuera parte de la historia Ahora bien En la parte derecha aparece un tipo mapa Que representa la zona donde está la base secreta Y una máscara bastante extraña que quizás sea una nueva empresa Sea el infiltrado O sea este personaje O alguien poderoso Y por último si hacemos la imagen más clarita Podemos ver que es la isla de en medio En la casa donde se encuentran los objetos dorados Y que se convertirá en la base de Alter En la parte derecha hay un helipuerto Por lo que esto nos indica que quizá tengamos helicópteros en esta nueva temporada O bien si recuerdan en el anterior capítulo desde la temporada 4 Apareció un helicóptero en donde cayó el meteorito Que temporadas después nos fue dando la vuelta a toda la isla Y luego desapareció Quizá ese helicóptero sea de Alter que nos estaba vigilando Y ahora tiene toda la información de la anterior isla Y podrían hacer algo al respecto con toda esa información Pues se ven banderas con el símbolo de Alter y la base que les mencionaba Así que tenemos una nueva ubicación revelada Los textos dicen lo mismo Secuaz Y esta imagen se encuentra al 98% Por lo que quizá más al rato mañana tengamos el teaser completo De qué es lo que esconde este agente secreto infiltrado Y cuáles son sus intenciones Se había filtrado otro teaser que revelaba los helicópteros, el desierto Pero al parecer era fake Aunque no sabría decirles con exactitud Pero es el que estarán viendo en sus pantallas Estos días se viene muchísima información sobre la nueva temporada Los teasers Y les traeré toda la información filtrada Junto con teorías Los audios completos Y más revelaciones Por lo que si eres nuevo te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas estos videos súper interesantes Grandes misterios aún quedan por descubrir en la isla de Fortnite Así que activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún próximo video ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Quién crees que sea el rostro oculto? Puedes escribirme tus teorías y comentarios aquí abajito Los estaré leyendo y dándoles corazón Comparte este video con todos tus amigos Y sígueme a través de redes sociales Que estarán en la descripción Sígueme en Instagram para estar en contacto directamente Y podamos hablar sobre más misterios No olvides seguirme en Twitter Para que estés más informado Sobre todas las noticias que pasen dentro del mundo de Fortnite Dale like a mi fanpage Ya que encontrarás unos buenos momazos que sé que te van a encantar Te habla Rubén Solo el más rápido sobrevivirá ¿Estás listo? Venir Venirá por mí hijos de p*** Por trivia La pregunta es ¿Cuándo salió este objeto? 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3